Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Continúa audiencia de desahogo de pruebas a exfuncionarios de la Fiscalía General acusados de desaparición forzada. Regresan a clases 2.300.000 alumnos de educación básica en Veracruz. Pronostica con agua que lloverá por arriba de lo normal en mayo y junio en la entidad. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.